10 con 41 de la mañana. Vamos a ir en unos minutos más también a Argentina para ver lo que sucede nuevamente en este país. Pero ahora le hablamos de la presidencia del Consejo de Ministros. Se emitió un decreto supremo en el que se amplía por 60 días calendario el estado de emergencia en 83 distritos. Se trata de las localidades de los departamentos de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Puno y San Martín. Por el impacto de las intensas lluvias en esta ampliación de plazo, las autoridades deben ejecutar medidas y acciones de excepción para la rehabilitación que corresponda en estas localidades que verdaderamente la pasan muy mal. Dicha norma publicada en el diario El Peruano lleva la firma de la presidenta Dina Boluarte y el jefe del gabinete ministerial, Gustavo Adrián Zengolaya, además de varios ministros de estado. Dijo en 42.